de Rivadavia, precisamente sobre calle La Madrid, muy cerquita de Constitución, donde en este contenedor que está detrás nuestro, fueron hallados restos óseos, aparentemente humanos, según nos describían cuando llegábamos al lugar, un cráneo y otros huesos más fueron hallados en el lugar y fueron hasta hace instantes nada más preparados por la policía armando. Cuando preguntábamos, ¿fueron pocos? ¿Fueron el cráneo y algunos huesos más? Nos dijeron algunos vecinos, no, no, pudieron armar un cuerpo completo en el lugar. Aquí estamos a cuatro o cinco cuadras, no más, de la comisaría 13 del departamento de Rivadavia. Y pudimos dialogar con una vecina, que es justo hoy en frente de este contenedor, que estamos observando la imagen, quien nos brindó algunos detalles de lo que había sucedido hoy, pasada las cinco de la tarde. Escuchemos. Dale. Aparentemente, en base a lo que se estuvo viendo en el transcurso de la tarde, sí eran todos restos completos de fósiles. Y cuando arribó la policía, ¿qué dijo? Lo que más hicieron fue buscar información acá a los vecinos, por el llamado que hubo el 9-11. Y una vez concretado la información, vinieron y concretaron que había un hecho del encuentro con esto de los huesos fósiles. ¿No es habitual esto? ¿No es una zona tranquila? Este, bastante no es habitual, la zona no es tranquila, pero nunca pasan este tipo de cosas. Bien, Oscar, claro, la gente es sorprendida, nunca se encuentran con huesos en un contenedor de basura. Decías, casi un cuerpo entero pudieron armar. ¿Se sabe si es de hombre, si es de mujer? ¿Cuánto tiempo creen que ha estado ese cadáver o esos restos humanos allí? Lo que pudimos averiguar, Julián Gisela, es que la causa está en manos del fiscal Giuliani, que se llevaron los huesos a analizar. Estuvo la policía científica y también fue trasladado al cuerpo médico forense, donde se van a tratar de establecer cuáles son los pasos a seguir, cuál es el origen de estos restos óseos que fueron encontrados en el contenedor aquí en el departamento de Rivadavia. Pero claro, va a llevar su tiempo porque ni siquiera tenían un tejido como para poder descifrar fácilmente a quién puede llegar a pertenecer. Además, mucho van a jugar en este caso las cámaras de algunos vecinos que están aquí en el lugar y que pueden llegar a portar. Hay cámaras. Hay cámaras. Hay una casa aquí muy cercana que tiene una venta de huevos que nos decían que tiene cámaras y seguramente serán registradas en los próximos días. Bueno, estaremos obviamente siguiendo la investigación que se lleva adelante para saber a quién pertenece, ¿no? Si pueden dar con el paradero, ¿con quién es esta persona? Seguro. Es así y obviamente hay una gran consternación, por lo menos en esta zona, porque claro, ¿quién lo decía la vecina? Si bien habitualmente es una zona muy tranquila, esto ha causado mucho revuelo en el día de hoy. Me imagino. Oscar, gracias por toda la información. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.